Bienvenidos al Rockimen, hoy vamos a reaccionar al trailer de Wonder Woman que es uno de los muchos trailers del DC fandom Ok, el nombre de este trailer prácticamente viene siendo como ya el trailer principal y final Ok, parte de esto ya lo hemos visto Creo que eso es escena nueva Creo que esa es la que se va a convertir en Cheetah Diana, mira a ti, es como que ahora un día ha pasado Ok, eso ya lo hemos visto Realmente esta película de Wonder Woman no me causa nada de hype O sea, la voy a ver por ver pero no me emociona nada, nada, nada Bueno, ahora es mi turno Creo que eso, no sé si había salido en otro trailer pero si seguro que salió en una imagen promocional Ya lo hemos visto, eso es nuevo creo Muy bonito, muy bonito No sé si me gusta la verdad, lo veo muy... como la película de Cats Algo así lo sentí Wonder Woman 84 No estoy tan preocupado en esto, pensé que eres, pero... ¿Sabes? Estoy listo para ir Creo que podemos hacer mejor ¿Parafusas? ¿Parafusas? Sí, uh... ¿Tiene que todo el parafusas? Ok Realmente no hay mucho que decir Yo creo que lo más destacado de este trailer viene siendo Cheetah El diseño de Cheetah no me termina de convencer Pero pues ya en la película final pues a lo mejor me sorprende Eso ha sido todo, yo he sido Ankel Redex Esto ha sido el Red X-Men Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!